¿Cuáles son los beneficios de dejar de fumar? Los principales beneficios de dejar de fumar serían reducir el riesgo de desarrollar cáncer, apoplejía y enfermedad cardíaca en el futuro. Disfrutar de una mejor salud y aumentar la inmunidad natural es otro beneficio. Mejorar la capacidad pulmonar y disfrutar de una respiración más fácil también pueden ser beneficios de dejar de fumar. La tos puede aliviarse o detenerse por completo después de dejar de fumar. Si una persona ha estado fumando durante años, es probable que sufra fatiga regularmente. Esto se debe al estrés que el humo del cigarrillo puede poner en el corazón y los pulmones, haciendo que esos órganos trabajen más. Sin embargo, si el fumador abandona los cigarrillos de forma permanente, puede recibir ciertos beneficios de dejar de fumar, como un mayor nivel de energía y una mejor salud en general. Otros beneficios de dejar de fumar pueden estar desarrollando menos enfermedades respiratorias, como resfriados y gripe. El sistema inmunológico no estará tan comprometido una vez que haya ocurrido el abandono del hábito de fumar. Es posible que la persona no tenga tantas probabilidades de desarrollar dolor de garganta y tos que produzcan congestión en el pecho. Los episodios de sinusitis también pueden desaparecer. La presión arterial generalmente regresará a un rango más normal después de que una persona deje de fumar cigarrillos. Como resultado, cualquier dolor de cabeza inducido por el humo del tabaco en el torrente sanguíneo también puede disminuir. Tal vez uno de los beneficios más importantes de dejar de fumar y de que la presión arterial regrese a un nivel aceptable es no tener que depender de los medicamentos para tratar la hipertensión. Se dice que otros beneficios de dejar de fumar incluyen un aumento en la percepción del gusto y el olfato. La nicotina puede interferir con el funcionamiento de las papilas gustativas y los receptores nasales. El aliento del fumador puede desaparecer para siempre una vez que el hábito de fumar haya cesado, sin más sabor persistente en la boca. Hay beneficios de dejar de fumar, como desarrollar menos problemas circulatorios. Con el aumento del flujo sanguíneo y el oxígeno a los órganos vitales del cuerpo, el riesgo reducido de coágulos de sangre puede ser otro beneficio. Los calambres musculares y los espasmos también pueden reducirse al dejar de fumar. Esto se debe a que los vasos sanguíneos no continuarán constreñidos como resultado directo del consumo de cigarrillos. Muchos expertos creen que dejar de fumar aumenta significativamente la función cerebral y las capacidades cognitivas. Al hacerlo, puede resultar en una mejor concentración. La capacidad de atención puede mejorar en muchas personas. Tanto la memoria a largo plazo como la corto plazo pueden mejorar después de dejar de fumar. Se cree que otro beneficio de dejar de fumar es una menor incidencia de problemas relacionados con la fertilidad. Las mujeres que dejan de fumar tendrán menos riesgo de dar a luz a un bebé con defectos de nacimiento o problemas de salud. Una mujer que deja de fumar reducirá su riesgo de tener un bebé con bajo peso al nacer. Las finanzas de una persona también pueden mejorar a medida que una persona deja de fumar. El individuo no sólo ahorrará dinero al no volver a comprar cigarrillos, sino que también se pueden reducir los costos del seguro médico. Esto puede sumar al final de cada año.